Baila Azul Baila Azul Eienes Tabú Calor Amada Brasilia Pasión No llores por él No llores por él Llorando se fue, alguien un día me hizo llorar Llorando se fue, alguien un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar No supo cuidar Tabú 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 No llores por él No llores por él La luna La luna, las estrellas La playa La arena Para olvidarme de ella Una sirena que hechice mientras tomando el sol Baila Azul Ua Baila su tabú A-N-X Amada Brasilia No llores por él